Sony anunció en un reporte financiero que la PlayStation 4 alcanzó las 96.8 millones de unidades distribuidas en todo el mundo hasta el pasado 31 de marzo. Durante el más reciente trimestre se distribuyeron 2.6 millones de consolas, que representan el 0.1 millones más que el mismo periodo del año fiscal anterior. De esta manera, Sony logró distribuir un total de 17.8 millones de PlayStation 4 en el año fiscal 2018, que aunque está en 1.2 millones abajo de lo que se logró en el 2017, consiguió 0.3 millones de unidades más de lo que Sony había pronosticado. Ahora Sony pronostica que venderá 16 millones de consolas PS4 en el año fiscal 2019, que va del 1 de abril de este año hasta el 31 de marzo del 2020. En cuanto al software de la PlayStation 4 se vendieron 54.7 millones de unidades en el último trimestre, que son 2.7 millones más comparativo con el periodo previo. Por cierto, el 45% de estas ventas fueron descargas digitales, un 2% más relacionado con el año pasado. Un buen ritmo para la PlayStation 4 que se acerca a la parte final de su ciclo de vida, debido a que se espera que este año se anuncie la PlayStation 5.